Al son de la pollera colorada se llevó a cabo la legalización urbanística en el barrio Villa Mari. La Comuna 3 será epicentro para el desarrollo en este sector, ya que las garantías para recibir la instalación en los servicios públicos domiciliarios mejorará al recibir este documento. Y a eso es que venimos nosotros, a cumplirle a los niños, a las niñas, a todos los jóvenes para que eso pase. 11 años esperó esta comunidad para ver su territorio legalizado. Muchos temas por trabajar, muchísimos, y yo quiero que hoy celebremos, estamos contentos, pero ya estamos, como les digo a los secretarios y secretarias, tres pasos adelante. Y tres pasos adelante significa que aquí no nos podemos quedar estancados, porque hasta aquí el esfuerzo fue muy grande de todo el equipo de planeación, pero todavía no es el suficiente que necesitamos para mejorar todo lo que queremos mejorar y lo que debemos dejar. Son 161 familias que se suman a los más de 3.000 que conforman siete barrios de la Comuna 3 que recibieron ya la legalización urbanística.